Ocho personas murieron, incluidos cuatro niños, en un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en Manaos, al norte de Brasil. Los bomberos informaron que evacuaron a más de 70 personas con vida y que continuaron a lo largo del día con la búsqueda de desaparecidos. La alcaldía de Manaos detalló que al menos 11 casas quedaron enterradas por la avalancha de Lodo, en el barrio popular Jorge Teixeira, erigido en la ladera de una colina en el oeste de la mayor ciudad de la Amazonía brasileña. Según las autoridades, hay más de mil zonas con construcciones en laderas de colinas y montes en la ciudad, incluyendo 62 consideradas de alto riesgo. Se estima que en Brasil nueve millones y medio de personas viven en áreas de riesgo amenazadas por deslizamientos o inundaciones. El país sudamericano sufre temporales de devastadores cada vez más frecuentes, un fenómeno que los especialistas atribuyen al calentamiento global y a un urbanismo descontrolado.